La monja chorada se parece, yo quisiera llenar un camión de rocas, mandado a las penales de piragorras, pero todos los presos van al día. La monja se indignada, se pusieron de pie, y se pusieron de irse toda la monja, me manchan, me están yendo. La monja chorada, le digo, ¡eh, yo le voy! Y todavía no alquiló el camión. ¡Qué desgraciada, qué maldita! No me parece, no me parece. Se enteró de la violación en el convento, un tremendo negra, un solón, ¡pum! tumbar una puerta en el convento para violarse a las monjas. El negro, ¡m! agarra a la madre superiora, y el cholo, ¡m! a la monja. El negro con la madre superiora, el cholo con la monja, el negro con la madre superiora, el cholo con la monja, la monja, ¡no! La monja no pudo más de Cristo, ¡Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen! Y la madre superior le digo, ¡sé de tuyo, pero mi negro es un maestro! Una bombeada, mi diablo. ¡Ay, Dios mío, qué maldita! ¡Ay, Dios mío, qué maldita! ¡Ay, Dios mío, qué maldita!